Si sos Movistar, tenés Movistar Play que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. Hay algo que hace que te dé nervios un partido de hace 20 años. Que te importe más una casa de Ohio que tu casa. ¿Qué tendrá ese castellano neutro? Y ahora el precio, también tiene ese no sé qué. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales HD a sólo 583 pesos. Además, Amazon Prime Video por un año. Movistar.